Más de 5 millones de niños están en riesgo de hambre en Yemen. La ONG Save the Children ha alertado del empeoramiento de la situación en el país en medio de un conflicto que se ha ido recrudeciendo en las últimas semanas y que ha hecho que los precios se disparen, impidiendo a las familias el acceso a los productos más básicos. En este momento, 8,4 millones de yemeníes, la mitad de ellos niños, dependen de la distribución de ayuda alimentaria. La directora de la Organización Humanitaria ha lamentado que los niños en los hospitales están demasiado débiles para llorar y sus cuerpos están exhaustos por el hambre. El fracaso de las conversaciones de paz de hace dos semanas ha provocado que se reanude la ofensiva de las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo del gobierno contra la ciudad de Al-Judeida, el principal puerto del país y vía de entrada del 80% de los alimentos y la ayuda para los yemeníes. El puerto, bajo control de los rebeldes UTIES, corre el riesgo de ser dañado o cerrado, lo que empujaría al hambre a millones de personas más.